Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euphoria o donde sea que escuches tus podcasts. Apertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible por algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Un cuerpo desnudo sobre un manto negro, una cruz de plata en el cuello, un mazo de cartas desconocidas en una mano, un cuchillo y un crucifijo de madera tallado sobre el pasto. Ni una sola herida, salvo por un patrón de cortes en los pies y los tobillos muy, muy extraño. Esta fue la escena descubierta el 19 de noviembre de 1929 por Héctor McLean y Héctor McNippen, dos locales de la isla de Iona, en Escocia, que seguramente no imaginaron jamás, que hallarían el cadáver de una mujer a mitad del campo en un pastizal común y corriente. Ella fue identificada como Mary Nora Emily Edith Pornario, una londinense de 33 años que llevaba algunos días sin volver a la casa en la que se alojaba. Su identidad no fue un enigma en ningún momento, pero la causa de su muerte y todo el contexto que hay detrás ha permanecido en la sombra sin importar cuánto se han esforzado los investigadores, escritores y aficionados del crimen por desentrañar este siniestro hallazgo. Dicen que estaba en contacto con entes sombríos, que practicaba distintos tipos de magia y que pasaba días enteros caminando en trance. ¿Cuál es la verdad? Si fue brutalmente asesinada, si fue atacada por espíritus peligrosos o si su muerte estuvo relacionada con un accidente trágico, realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este es uno de los casos más antiguos y más extraños de los que hay registro. Y el día de hoy visitamos hasta el último rincón de estas investigaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Muerte y ocultismo. El caso de Neta Fornario. Enigmáticos, el caso que tenemos el día de hoy tiene de todo. Hay ocultismo, hay crimen y, por supuesto, hay teorías. Ya vamos a llegar a ellas, pero comencemos planteando lo que sí nos consta. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Dos hombres van caminando en un páramo y se encuentran con el cadáver de una mujer joven en circunstancias extrañas. Lo más llamativo de todo es que parece que fue asesinada, pero el cuerpo no tiene heridas visibles, salvo el patrón de rasguños en sus pies. Y no hay ninguna prueba o indicio que pueda guiarnos hacia una posible explicación. La mujer en cuestión se llamó Mary Nora Emily Edith Fornario, pero era conocida como Neta o Mac dentro de su círculo social. Sabemos que ella era mitad inglesa y mitad italiana, y que para cuando fue hallada sin vida llevaba un tiempo viviendo en Escocia. Pero, ¿quién era ella? ¿Quién era en realidad Neta Fornario? Ella nació en 1897 en el Cairo, Egipto. Su madre era inglesa y su padre italiano. Apenas un año después de su nacimiento, ella quedó huérfana de madre y su padre decidió no hacerse cargo. Sus padres aquí salen del mapa y es su abuelo materno quien asume su crianza. Él era un hombre adinerado que se dedicaba al comercio de té y que llevó a Neta a vivir a Australia. Sin embargo, su trabajo le exigía viajar mucho. Visitaban Italia muy seguido y eso le permitió a Neta seguir en contacto con su propia cultura. En 1909 falleció su abuelo y ella se quedó como única heredera de toda la fortuna del negocio de té. La única condición para poder reclamar la herencia era que debía quedarse bajo la tutela de su tío George. Además, debía respetar la religión protestante y tenía prohibido casarse con un hombre que no compartiera estas prácticas religiosas. Dos años después de esto, George envió a Neta a estudiar a uno de los internados para jovencitas victorianas con más renombre. Ahí ella recibió educación académica y también, como era costumbre en la época, aprendió valores para el hogar y para vivir en sociedad. A pesar de su buena disposición y sus calificaciones, Neta no se sentía del todo identificada con el personaje para el que la habían educado. Así que, al terminar el internado, viajó a Italia buscando un entorno distinto al que ella conocía. Ella era un alma libre, le interesaba la literatura y todos los temas relacionados con la espiritualidad, el ocultismo, la sanación. Ella no creía en los doctores y no buscaba apegarse a lo bien visto de la época. Cuando cumplió 25 años, conoció a un grupo de personas que pensaban como ella. Perseguían la libertad, les interesaba lo espiritual, la magia ritual, y seguían por la naturaleza y los seres que la habitaban. Se trataba de una orden ocultista llamada Alfa y Omega, que había sido fundada por Alistair Crowley, y que, en palabras coloquiales, era un grupo de personas interesados en estos temas, que se juntaban para realizar ceremonias, rituales, encuentros mágicos, y para tener discusiones intelectuales respecto a estos temas. Entre otras disciplinas, practicaban el tarot, la brujería, la meditación, la sanación mental, y el espiritismo. Las palabras como orden, ocultismo, ritual, pueden tener connotaciones muy escandalosas. Sobre todo si las vemos desde nuestra actualidad, en la que las mismas historias sangrientas de crimen y crueldad les han dado estos significados relacionados con lo oscuro. Pero enigmáticos, a ver, estamos en Europa de los años 20, un lugar y un momento histórico en el que las artes ocultas eran la vanguardia, y las mentalidades más adelantadas de la época recurrían a estos saberes. Pertenecer a una orden y practicar ocultismo era muchísimo más común de lo que nos imaginamos ahora. Neta se incorporó a la orden y se comprometió completamente con los saberes y con las normas de sus compañeros. Ella se dejó el pelo largo, comenzó a confeccionar sus propios atuendos que la hacían lucir como un ser del bosque, se hizo vegetariana, y dejó de asistir por completo a cualquier consulta médica porque, o al menos esto decía ella, había aprendido a curarse con telepatía. No sabemos mucho sobre su vida en este periodo de tiempo. Es decir, no sabemos precisamente qué estaba ocurriendo alrededor de ella. Pero sí sabemos que su compromiso con la orden era muy grande, y que todo su estilo de vida se vio influenciado por esto. También sabemos que vivió en Londres junto con su ama de llaves, la señora Barney, que después del fallecimiento de Neta, contó que tendía a caer en comportamientos de riesgo. Por ejemplo, narró una ocasión en la que decidió ayunar durante 40 días, pero comenzó a sentirse enferma y lo rompió en el día 15. Este tipo de excentricidades eran el pan de cada día para Neta. Incluso hay algunas fuentes que dicen que esta práctica en específico era recurrente, y que lo que ella quería en realidad al ayunar de esta forma era enfermarse, porque ella creía que así lograba caer en un estado de trance y se volvía una con la naturaleza y el universo. Ahora, llegamos al año 1929. Neta ya tenía 33 años y ya no le gustaba vivir en una ciudad como Londres. Quería mudarse y cuando lo hiciera, quería que fuera a un lugar con magia, con naturaleza, que se apegara más a todas estas creencias que ella había adoptado. Neta había leído sobre la isla de Iona en un libro de su escritora favorita, Fiona McLeod, que en realidad este era uno de los seudónimos bajo los que William Sharp llegó a publicar su obra, y ella decidió que quería ir justo allí. Sharp había descrito la isla como un lugar perfecto para los rituales de sanación, lleno de duendes, de hadas y de otros seres elementales, y también como un sitio en el cual se entremezclaban el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Iona era un lugar histórico, repleto de una tradición espiritual gigantesca. Para los antiguos celtas y para los primeros cristianos, era una isla sagrada que era visitada y utilizada para culto ceremonial. Y además, ahí se había creado el manuscrito iluminado cristiano celta o libro de Kells, como se conoce coloquialmente. En realidad, Iona era una isla muy pequeña. El día de hoy, su población no supera los 200 habitantes. ¿Se imaginan cómo era de pequeña, en 1929? Había muy pocas construcciones. La mayoría del terreno estaba compuesto por pastizales y por zonas rocosas. Si tratamos de conectarnos con este pensamiento mágico enigmáticos, este sí sería verdaderamente un escenario de cuento. Neta se preparó para estar fuera de Londres una temporada. Incluso se llevó consigo algunos muebles. Le dejó una nota a la señora Barney diciéndole que se iba a la isla de Iona a practicar un ritual de sanación y que no tenía idea de cuándo iba a regresar, pero que durante ese tiempo les iba a ser imposible comunicarse. Cuando llegó a Iona, se instaló en una granja que pertenecía a una mujer extrovertida y alegre llamada señora McRae. Ellas dos se llevaron bien al instante y comenzaron a compartir largas pláticas en las que intercambiaban detalles sobre sus estilos de vida. Neta le contó sobre la orden ocultista a la que pertenecía, le habló sobre sus rituales mágicos, sobre los trances a los que se sometía y también le confesó el motivo por el cual había decidido ir a la isla. Hasta aquí, todo bien. Seamos honestos, enigmáticos. Todos hemos viajado o al menos hemos fantaseado con algún destino porque aparece en nuestro libro favorito o en una película que nos gusta mucho. El problema llegó hasta los pocos meses, cuando la actitud de Neta comenzó a volverse aún más excéntrica. Ella comenzó a aislarse, incluso de la señora McRae, y comenzó a entrar en estado de trance por periodos prolongados de tiempo, incluso durante las madrugadas. Esto comenzó a ser preocupante porque cuando tenía estos episodios, comenzaba a caminar sin rumbo por toda la isla. También divagaba bastante y decía cosas que no tenían ningún sentido. Otro de los rasgos de personalidad que Neta desarrolló fue una paranoia que la atacaba por periodos. La mañana del 17 de noviembre de 1929, la señora McRae entró a la habitación de Neta para comprobar que estuviera bien, y lo que encontró la dejó sin palabras. La mujer alegre que conocía parecía haber sido reemplazada con otra persona. En lugar de esto, la encontró alterada, con la mirada desencajada, y arreglando su equipaje a toda velocidad. Tenía prisa de abandonar la isla, y según lo que le dijo a la señora McRae, debía irse porque un grupo de personas la estaba atacando telepáticamente. Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin Resolver que puedas haberte perdido. Neta continuó hablando de algunas visiones extrañas que estaba teniendo. Le describió a la señora McRae un barco que surcaba el cielo y al que le temía bastante. Y le dijo que durante sus trances había recibido mensajes preocupantes desde el más allá. No paraba de decir que estaba siendo víctima de este supuesto ataque telepático, y cada vez que lo repetía, se le veía más alterada. La señora McRae trató de calmarla. Le explicó que no podía marcharse de Iona porque, por la hora, no había ferries disponibles que pudieran llevarla a Escocia Continental. Hizo todo lo que pudo para intentar convencerla de que lo más seguro sería esperar a que amaneciera. Ahora, lo que supuestamente pasó a continuación es bastante extraño. Voy a intentar describirlo. Neta se encerró en su cuarto molesta por la negativa que había recibido sobre tomar el ferry a esa hora. Estuvo varias horas sin salir hasta que por fin abrió la puerta y le dijo a la señora McRae que había pensado mejor las cosas y que había decidido quedarse en Iona una temporada más. No una noche más, una temporada más. Lo más curioso es que cuando pasó esto, su actitud e incluso su semblante se habían transformado. Ya no estaba ansiosa y sus ojos ya no reflejaban pánico. En lugar de eso, estaba sonriente y lucía como si fuera otra persona. Incluso hay quien dice que había envejecido varios años en tan solo estas pocas horas. ¿Es probable que hubiera estado siendo víctima de una especie de posesión? Le dijo a la señora McRae que saldría a dar un paseo y se marchó, sin más, en medio de la noche. A la mañana siguiente, Neta no aparecía por ningún sitio. Su cuarto estaba vacío y no se encontraba en ninguno de los lugares que solía frecuentar. Comenzaron a buscarla primero sin mucho éxito. Y no fue hasta dos días después, la tarde del 19 de noviembre, que dos hombres encontraron su cuerpo en medio de un páramo, envuelta en su manto negro y completamente desnuda, con una serie de objetos misteriosos y una serie de heridas que nunca lograron descubrir si habían sido autoinfligidas, si habían sido provocadas por un atacante o si eran producto de la naturaleza y los animales que rondaban estos pastizales. El cuerpo estaba a pocos metros de un montículo llamado City and Moor, o Colina de Los Ángeles, que, según la tradición y creencias de los isleños, era un lugar sagrado de las hadas. Acceder a este sitio no era fácil. Y aunque Neta había dicho anteriormente que le interesaba ir a la Colina de Los Ángeles, era consciente de que intentarlo era peligroso y lo mejor era no tratar de llegar ahí. Por la ubicación del cuerpo y la lista de pertenencias con las que se le encontró, algunos ocultistas respondieron generando teorías incluso antes que la policía. Lo que ellos decían era que por la cruz de madera, el cuchillo ritual, el mazo de cartas y las condiciones del cadáver, era probable que se tratara de un ritual famoso para poder establecer contacto con el reino de las hadas. Que esto también es bastante parecido a las intenciones que al menos nos narran que tenía Neta. Pero esta explicación no fue suficiente para esclarecer la situación. La verdadera sorpresa no llegó hasta que se comenzaron a recuperar testimonios de aquella noche. Porque era tan tarde y estaba tan oscuro que nadie había podido ver a Neta. Pero lo que se habían podido ver era realmente sorprendente. Los isleños narraron un curioso avistamiento que únicamente pudieron presenciar las personas que estaban cerca al páramo en el que al otro día Neta yacía sin vida. Una serie de luces azules que parpadeaban en el cielo y que por su tamaño y su cercanía con la tierra, era imposible que se tratara de estrellas. Pero, ¿entonces qué eran? Otros locales comentaron que habían visto merodear cerca de esta zona una silueta encapuchada en color negro. Por su tamaño y por su estatura, pensaron que se trataba de un hombre. Pero nadie podía estar 100% seguro. A estos extraños testimonios, la señora McRae agregó que absolutamente todas las joyas de Neta se habían vuelto de un día para otro color negro. También encontraron una serie de cartas extrañas en su habitación. Estaban escritas en un alfabeto incomprensible y visualmente podríamos quizás comparar esto con las runas, pero este alfabeto parecía más bien inventado, ya que nadie, ningún experto, pudo traducir el contenido de las cartas. No parecía que hubieran sido escritas por Neta, es decir, no parecía su caligrafía. Daba más bien la impresión de que era correspondencia que ella había recibido. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿de quién eran? ¿y qué decían? Estas, pues, son dos preguntas que aún no tienen respuesta. Después de varias autopsias, los forenses locales determinaron que la causa de la muerte era exposición a los elementos o fallo cardíaco, es decir, no había nada concreto. También comentaron que era imposible determinar el momento de la muerte y, con estas dos únicas respuestas, este caso pasó a la historia como uno de los crímenes sin respuesta más extraños y más llenos de misticismo de los que hay registro. Por supuesto que la historia no termina aquí, porque al ser un caso tan extraño, evidentemente las personas que estaban alrededor de todas estas circunstancias comenzaron a teorizar. Y, enigmáticos, muchas de estas teorías son mucho más completas de lo que la policía pudo decir respecto a la muerte de Neta en su momento. Quiero compartirles algunas de las teorías más conocidas y más aceptadas en una especie de listado. Vamos con la primera. En primer lugar, se habló de mala salud mental. Neta tenía pocos amigos y la mayoría de ellos también eran ocultistas o estaban de alguna u otra forma relacionados con la orden. Una de sus amigas más cercanas, Dion Fortune, declaró que la salud mental de su amiga había decaído de forma drástica en los últimos meses, al grado de que ella había decidido distanciarse de Neta. Y aquí tenemos un fragmento que es una traducción de lo que ella dijo. Conocía íntimamente a la señorita Fornario. Era mitad inglesa y mitad italiana. Y estaba especialmente interesada en los contactos elementales de rayo verde. Demasiado interesada en ellos para mi tranquilidad. Me puse nerviosa y me negué a contactar con ella. Me pareció que Mac, como la llamábamos, se estaba metiendo en aguas muy profundas. Y que seguramente habría problemas más tarde. Evidentemente, ella había estado en una expedición astral de la cual nunca regresó. Ella no era un buen sujeto para este tipo de expediciones. Sabiendo esto, enigmáticos, teniendo esta declaración, entre otras que se hicieron después, no es difícil imaginarnos que Neta Fornario pudiera padecer enfermedades mentales que desembocaron en alucinaciones. Y que esto fue lo que llevó a Neta a la muerte. Como una especie de episodio incontrolable, podríamos pensar de esquizofrenia o de algún otro padecimiento similar. Esta es la teoría socialmente aceptada, por ponerlo en palabras sencillas. Pero, por supuesto, que hay otras. La segunda teoría que tenemos nos habla de un posible acosador. Y a ver, hay que recordar que algunos testigos describieron a una figura masculina encapuchada cerca de los hechos. Esto ha llevado a muchos a pensar que tal vez alguien en la isla de Iona estaba obsesionado con Neta o quería hacerle daño. Pero, ¿por qué? La teoría del acosador de carne y hueso no es muy respaldada hoy en día, porque se sabe que de haber muerto por causas humanas, la autopsia las hubiera revelado. O al menos hubiera dado alguna pista de esto. Sin embargo, no fue así. La tercera teoría que tenemos nos habla de una especie de venganza o traición. A ver, esta teoría es sencilla y va al punto. Antiguamente no era fácil dejar un grupo ocultista. En muchas ocasiones era considerado una traición. Y si decidías hacerlo, tu vida podía estar en juego. Hay quienes creen que la muerte de Neta justamente se trató de esto, de una especie de ajuste de cuentas por haber querido abandonar la orden. Bien, vamos con una cuarta teoría. Esta, enigmáticos, es la única parte en la que podríamos relacionarnos con una parte científica. Vamos a revisarlo. Existe un trastorno llamado acidosis, que prácticamente es el exceso de ácidos en los tejidos y la sangre. Esto es común entre personas diabéticas. Y según algunas fuentes, el padre de Neta confirmó que sufría de diabetes tipo 1. Ahora, vamos con las conexiones. Esta enfermedad produce, entre otras cosas, que el sudor del cuerpo sea ácido. Esto pudo haber afectado las joyas de Neta y haberlas teñido de negro. También algunos de los síntomas son la confusión y los ataques de pánico. Y en casos extremos puede llegar a producir la muerte. Esta sí es una de las teorías más aceptadas porque es la única que invita a un pensamiento científico. Pero tenemos una quinta teoría que se va por una cuestión mucho más ritual. El hallazgo del cadáver de Neta involucró algunos objetos que apuntaban a una especie de ritual. El mazo, las cartas, los cuchillos, el manto, esto, entre otros. Esta teoría plantea que probablemente se trató de una especie de suicidio ritual en el que Neta expuso su cuerpo durante horas o días a la naturaleza para así provocar ella misma su propia muerte. Tenemos una sexta teoría que nos habla de un posible trance. ¿Recuerdan que ya hablábamos sobre los trances a los que Neta se sometía durante horas? Pues esta última teoría sugiere que justamente Neta actuó sin tener control de su cuerpo como en una especie de sonambulismo y que le fue imposible volver de este estado para ponerse a salvo. Con todas estas teorías, aún hay algunos puntos que siguen siendo un misterio. ¿Qué eran las luces que los isleños dijeron haber visto en el lugar en que la encontraron posteriormente? ¿Quién o qué era esta figura encapuchada que describieron las personas? ¿Por qué Neta había actuado de forma tan extraña durante las horas anteriores a su desaparición? Estas son solo algunas de las preguntas que se quedan sin ninguna respuesta, pero ¿qué podemos rescatar de este caso? La muerte de Neta Fornario es un caso peculiar y, enigmáticos, voy a ser muy honesta con ustedes. En cuanto conocí el caso, quise dedicarle un episodio porque me pareció que apuntaba a una época y a una cultura que quizás no hemos explorado demasiado en este podcast. Tenemos el tema del ocultismo, que es verdaderamente fascinante desde el ángulo en el que uno decida verlo. Tenemos temas de folclor y las historias de seres como las hadas y los duendes. Y todos estos elementos que en verdad vuelven a esta historia, la historia de Neta Fornario, una especie de cuento de hadas con un desenlace oscuro. Por otro lado, sabemos que los casos de crimen sobrenatural siempre son un acierto, pero ¿qué hay más allá? Neta no tenía familia y no tenía prácticamente a nadie que se preocupara por ella, que estuviera al pendiente de su salud mental. Yo tengo la impresión de que muchos de estos casos sin resolver son en realidad casos en los que por X o Y no le importó demasiado a las autoridades escarbar en los motivos por los cuales ocurrieron las cosas. Y que muchas veces estos casos sí pudieron haberse resuelto si se hubieran jalado los hilos correctos. ¿Enigmáticos piensan que este pensamiento aplica para este caso en específico o que verdaderamente estamos en presencia de una muerte inexplicable? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver. En la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.